Bueno, pues ya prácticamente son casi unos hábitos, lo que pasa es que desde la Comisión Nacional nos parece bien todo aquello que pueda suponer un ahorro energético, pero indudablemente consideramos que el ahorro que se hace con estos cambios es mínimo, y en cambio nosotros sí que estamos propiciando un cambio mucho más importante, un cambio que concretamente las jornadas laborales finalicen no más allá de las 5 de la tarde, que los programas de máxima audiencia finalicen no más allá de las 11, 11 y cuarto, 11 y media de la noche, y entonces sí que concretamente España ahorraría mucha energía, y más en los momentos actuales de crisis, que estamos viendo que el barril cada día nos está oprimiendo, que cada día está aumentando, y en cambio consideramos muchos más los cambios en profundidad que estos cambios, podríamos decir, periódicos que se vienen haciendo, y todos sabemos que el descuento o la reducción del gasto es prácticamente muy poco. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que se debe solo este cambio de horario a motivos energéticos? No, considero que no, pero concretamente nosotros también en este aspecto, la Comisión Nacional viene recordando que en Europa hay dos meridianos que marcan los horarios, uno que pasa por Berlín y el de Greenwich, que es el que pasa por Londres. Nosotros sin lugar a dudas, si cogemos un mapa, veremos que estamos mucho más cercanos a Inglaterra, por tanto a Londres, a Portugal, a Canarias. Por tanto, nosotros consideramos que el cambio preciso aquí en España es pasar del meridiano de Berlín al meridiano de Greenwich, que es el más adecuado para nosotros, y entonces sí que estaríamos concretamente en el lugar adecuado con los horarios adecuados. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Reduciéndonos una hora entonces, no en Canarias? Sí, 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 indudablemente, que el gobierno de España, que tomara esta decisión, nosotros al presidente del gobierno varias veces le hemos insistido, y más teniendo en cuenta que el año pasado hacía 70 años del cambio que se viene produciendo, y por tanto nosotros aconsejábamos este tema. Esto también lo hemos trasladado a los diferentes partidos políticos, hay concretamente buenas palabras, y por tanto este año nosotros estamos intentando hacer cinco grandes pactos nacionales, uno con todos los partidos políticos, para que las buenas palabras se conviertan en realidades. ¿Cómo nos podría afectar ese cambio de horario, una hora menos, en la productividad laboral, por ejemplo? Bueno, España es el país europeo que más horas está en el trabajo, y en cambio nuestra productividad está en la cola. Tenemos aquí demasiado arraigada una cultura que yo considero tercer mundista, que es la cultura del presentismo, que lo importante es estar en la empresa, hasta que no se va el jefe, hasta que no se va el ministro, el alcalde, el director general, el consejero delegado, y muchas personas que no se van. Y esto, pues, indudablemente, no es la cultura del siglo XXI. La cultura del siglo XXI que nosotros venimos abogando es una cultura de la eficiencia, buscando la excelencia, si queremos ser competitivos en un mundo cada día más complejo, cada día más globalizado, cada día más difícil, y encima con una crisis profunda. A ver si lo entiendo, ¿tendríamos nosotros el horario de Canarias, pero a raíz de ahí también modificaríamos estas dos horas en invierno o en verano, o las dejaríamos todo el año igual? No, nosotros consideramos que el horario de Canarias, el de Greguich, es el correspondiente a España. Lo que pasa es que eso también tiene que venir unido a otros hábitos que consideramos que los tenemos de manera inadecuada. Por ejemplo, el tema del almuerzo. Nosotros estamos preconizando que al mediodía no debe pararse más allá de 45 o 60 minutos, que es tiempo más que suficiente para una sana dieta mediterránea. Hay que también, antes de salir de casa por las mañanas, desayunar y no llegar a la empresa y a las 9, 9 y media, a los 20 minutos, que a veces se convierte en media hora, 45 minutos, con lo cual vamos prolongando indebidamente nuestra jornada laboral y que, por otra parte, en estos momentos de crisis, como decía yo al principio, es más gasto de luz, más gasto de calefacción o de aire acondicionado, según las épocas del año. Por tanto, nosotros recomendamos a las empresas que hagan una política de luces apagadas, por ejemplo, a las 5 de la tarde. ¿Y vuestra propuesta? ¿Qué han dado las autoridades en la respalda? ¿Los partidos políticos comentaban antes que tienen... Buenas palabras todos, buenas palabras todos. Por ejemplo, nosotros hemos propiciado, estamos propiciando un manifiesto por unos horarios racionales, porque en este manifiesto han firmado personas tan dispares, podríamos decir, políticamente hablando, como el señor Cayo Lara, secretario general de Izquierda Unida, o la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, o el señor Durán y Lleida, o arzobispos, o académicos, o rectores de universidad, personas, por lo cual, todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que cuesta este cambio, y este cambio, pues, indudablemente, por eso yo ya le indicaba antes, que estamos propiciando 5 grandes pactos nacionales. Uno con todos los partidos políticos, otro con las organizaciones empresariales y sindicales, otro concretamente con las administraciones, que pongan de una vez en marcha y que cumplan el plan concilia, que salió en el año 2005, y han pasado muchos años, y los altos cargos de los ministerios no están incumpliendo todos ellos el plan concilia. Otro gran pacto nacional también, como es lógico, las televisiones. Las televisiones, nosotros las invitamos a que firmen un acuerdo, para que, de esta manera, los programas de máxima audiencia finalicen no más allá de las 11, 11 y cuarto, 11 y media de la noche. Para esta manera, terminando a las horas que terminan, pues, no favorecen la productividad, favorecen negativamente el estrés, el absentismo laboral, la siniestralidad, y tantos otros problemas derivados de unos horarios que las personas en España no descansan lo suficiente. Y un quinto gran pacto nacional con la sociedad civil, que la sociedad civil también tiene que oír su voz en un tema tan importante y que nos afecta diariamente a todos los ciudadanos.